Mirarme siempre con la mira de encendida Si tú me entiendes yo nunca voy a caerse Dime las cosas que nunca supieron hacer De llenar el amor Si tú no hagas caso de lo que diga la gente Tiene que envidia porque amamos libremente Oye que nuestro amor es como un pájaro silvestre Siempre te da volar Y que vuelas siempre buscando la fantasía De nido, nido, como pájaro no me dirá Tan cansado de secretos y mentiras Al amor Y que esté capaz de enamorarte cada día Mirarme siempre con la mira de encendida Igual que miro yo Y que esté capaz de enamorarte cada día De dar mis sueños mientras sea maravillita Y darme siempre con la mira de encendida Igual que miro yo de llenar el amor Que te acompañe en el señor